bienvenidos a mi canal son de hilo mi nombre es rocío hoy les mostraré cómo hice este bonito alfiletero pulsera con la carita de un osito ustedes lo podrán realizar con el estambre de su preferencia vamos con la lista de materiales para realizar nuestro alfiletero necesitaremos estambre de color beige café también necesitaremos relleno yo estaré utilizando un gancho de dos milímetros aguja estambrera y una tapita de un garrafón también ustedes pueden utilizar la tapa de un frasco necesitaremos un elástico este elástico tiene que medir lo que mide nuestra muñeca con nuestro estambre color beige comenzaremos haremos un anillo de seis puntos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos nuestro anillo y sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número dos seis aumentos dos puntos en cada punto 1 1 2 2 3 4 5 y 6 sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número tres un punto y uno aumentos 1 1 2 1 y 2 puntos juntos 1 punto y un aumento así lo haremos en toda la vuelta sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número cuatro dos puntos y un aumento 1 2 1 y un aumento así lo haremos en toda la vuelta sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número cinco tres puntos y un aumento 1 2 3 y un aumento así lo haremos en toda la vuelta así lo haremos en toda la vuelta sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número seis cuatro puntos y un aumento 1 2 3 4 y un aumento así lo haremos en toda la vuelta antes de continuar haciendo nuestros aumentos agarramos nuestra tapita y medimos al mío todavía le falta aquí dependiendo de ustedes de qué tamaño va a ser la tapita que van a utilizar van a ir midiendo al mío todavía le falta así es que continuaremos sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número siete cinco puntos y un aumento 1 2 3 4 5 y un aumento así lo haremos en toda la vuelta ya terminamos ya terminé mi vuelta número siete ya terminé mi vuelta número siete ahora vuelvo a medir y ya le queda a mi tapita ahora sin olvidar poner nuestra marca de la vuelta número ocho a la once lo haremos sin aumentos ya terminamos nuestras vueltas sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número doce cinco puntos y una disminución uno dos tres cuatro cinco y una disminución así lo haremos en toda la vuelta antes de continuar con nuestras disminuciones vamos a meter nuestra tapita esta sí la metemos un poco a la fuerza la abrimos tantito y metemos el relleno y ya que acomodamos bien la tapita y el relleno ahora continuamos haciendo nuestras disminuciones sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número trece cuatro puntos y una disminución uno dos tres cuatro y una disminución tres así lo haremos en toda la vuelta sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número catorce tres puntos y una disminución uno dos tres y una disminución y una disminución así lo haremos en toda la vuelta sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número quince dos puntos y una disminución uno dos y una disminución y una disminución dos y una disminución y una disminución así lo haremos así lo haremos en toda la vuelta sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número dieciséis un punto y una disminución uno y una disminución tres y una disminución así lo haremos en toda la vuelta sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número diecisiete todos los puntos en disminución así lo haremos en toda la vuelta ya terminamos nuestra vuelta ahora vamos a cerrar y cortaremos y terminaremos de cerrar nuestro punto escondemos el hilito nuestra marca y con ayuda de nuestra aguja estambrera vamos a cerrar lo que quedó aquí los últimos puntos metemos y jalamos como pueden ver ya se terminó de cerrar ahora vamos a esconder y cortaremos y cortaremos comenzaremos a hacer las orejitas haremos un anillo de 6 puntos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos nuestro anillo y salamos fuerte para que no se abra y sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 2 6 aumentos 2 puntos en cada punto 1 2 3 4 4, 5 y 6. Cerramos nuestro punto y cortamos, dejamos un poco largo para poder coser y de la misma manera haremos la otra oreja. Con el color café comenzaremos a hacer su nariz. Haremos un anillo de 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo y jalamos fuerte para que no se abra. Cerramos fuerte y en nuestra segunda vuelta, sin olvidar poner nuestra marca, 6 aumentos. 2 puntos en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 3, haremos 3 aumentos. 1, 2, 3, haremos 3 aumentos. 1, 2, 3, y terminaremos con 3 puntos. 1, 2 y 3. Y cerramos nuestro punto. Cortamos y dejamos un poco largo para poder coser. Y es así como queda donde va a ir la naricita de nuestro osito. Con ayuda de nuestra aguja estambrera y un poco de hilo negro, vamos a comenzar a hacer su nariz. O a bordársela. Metemos justo en medio y sacamos. Dejamos 1, 2, 3, 4, 5. En la quinta volvemos a meter. Y volvemos a meter en medio. Ahora lo que haremos será rellenar esta parte. Trataremos de que quede lo más tupido posible, lo más rellenito. Y así continuaremos rellenando toda la naricita. Ya terminé de rellenar su naricita. Ahora vamos a hacer su boquita. Metemos aquí. Justo donde metimos y queda en medio. Metemos aquí. Jalamos. Volvemos a meter en medio. A ver, se atoró un poco. Ahí está. Ahora. Ahora volvemos a meter aquí. Donde empezamos a hacer la naricita dejaremos uno y en el siguiente meteremos. Y de la misma manera dejaremos uno y en el siguiente meteremos. Y aquí está formada la naricita de nuestro osito. Cerramos. Hacemos un nudito para que no se salga. Y cortamos. Y es así como queda la naricita de nuestro osito. Ya terminamos nuestras piezas. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerlas en su lugar. La naricita la vamos a poner justo donde empieza nuestra primera vuelta. Así. Cubriendo casi la segunda. La ponemos en su lugar. Calcularemos que las orejitas queden casi casi en donde está la naricita. Así. Pondremos la otra igual. Calculando que queden lo más asimétricas posible. Ahora vamos a coserlas. Ya terminamos de coser las piezas. Ahora vamos a hacerle los ojitos. Con ayuda de nuestra aguja estambrera y un poco de hilo negro vamos a hacerle los ojitos. Vamos a tratar de que queden lo más centrado posible. Y lo haremos aquí. Trataremos de que quede lo más centrado posible. Tenemos aquí. Dejamos una vuelta a partir de donde está el hocico. Esta ya sería la vuelta. Y dejaremos una, dos y en el siguiente punto metemos. Tres. 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 Y cuatro. Trataremos de que queden los ojitos. Tres. 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 Así quedan sus ojitos. Los ojos. Tres. Vamos a esconder el hilo. Tres. Hacemos un nudo y escondemos, cortamos y lo escondemos bien. Es así como quedan los ojitos de nuestro osito. Ahora le vamos a coser el resorte que lleva atrás. Yo posteriormente ya cosí mi elástico. Le di unas puntadas con un hilo del mismo color que el elástico. Aquí más o menos le cosí medio centímetro de este lado y medio centímetro de este lado. Para que todavía no se entre en la muñeca. Ahora lo que haremos, vamos a ponerlo justo en medio. Y con ayuda de nuestra hoja estambrera hay un poco del hilo del mismo color que nuestro osito. Le vamos a dar unas puntadas. Le vamos a ponerlo con silicón. También puede ser una opción. Así continuaremos cosiendo el elástico. Ya lo terminé de coser, como pueden ver. Ya quedó fijo nuestro elástico. Ahora lo que haremos, hacemos un nudito para que no se salga. Y escondemos. Cortamos. Y es así como queda nuestro alfiletero de pulsera. La tapadita o la tapita que le pusimos abajo servirá para que no pase o no pasen los alfileres. Y no se lastime nuestro brazo. Que bonito quedó. Espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban a mi canal. Y le den un me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!